Hola, hola, buenos días a todos. Bienvenidos a mi canal, bienvenidos al curso de agujeros negros y estrellas de Planck. Y ya estamos en la lección 35, que es muy interesante, porque vamos a describir por primera vez una de las regiones más interesantes de los agujeros negros en rotación, la ergosfera. Como ya vimos en las lecciones anteriores, donde hemos estado estudiando los agujeros negros en rotación, que obedecen a la solución de Kerr, de las ecuaciones de la relatividad general de campo de Einstein, para un agujero negro en rotación. Y en las lecciones anteriores, describimos con mucho detalle la singularidad de los agujeros negros de tipo Kerr, muy diferente de la singularidad de los agujeros negros de tipo Schwarzschild. Y también descubrimos que los agujeros negros en rotación, al contrario que los agujeros negros de Schwarzschild, que son aquellos que no rotan, tienen dos superficies de horizontes de sucesos. Un horizonte de sucesos externo, delimitado a una distancia radial R+, y también un horizonte de sucesos interno, delimitado por un radio, una distancia radial R-, aunque la forma que tienen estos horizontes, las superficies de estos horizontes de sucesos, no es esférica, sino elipsoidal. Recordemos todo esto. Y recordad también que definimos los horizontes de sucesos en los agujeros negros como las regiones del espacio-tiempo, donde la distancia y el tiempo propio son igual a cero. Eso siempre tenemos que recordarlo y normalmente los identificamos porque aparecen como una singularidad de coordenadas, una singularidad matemática en las soluciones a las ecuaciones de campo de Einstein. Todo esto ya lo hemos visto y lo hemos analizado en las lecciones anteriores. También encontramos que los agujeros negros de tipo Kerr, estos horizontes de sucesos, nos delimitan zonas muy interesantes del espacio-tiempo generado por los agujeros negros. Si, por ejemplo, estamos en una zona más alejada del horizonte de sucesos externo, que sería equivalente al horizonte de sucesos Schwarzschild, en los agujeros negros donde nos rotamos, pues bueno, aquí podemos tener trayectorías de todo tipo. Podemos acercarnos al agujero negro, podemos alejarnos al agujero negro y esto lo podemos hacer porque no necesitamos velocidades superiores a la velocidad de la luz para escapar la atracción gravitatoria que ejerce el agujero negro si estamos en esta zona. Pero ya vimos que una vez que atravesamos esta primera superficie del horizonte de sucesos externo, en esta región azul oscuro que tenemos aquí, las trayectorias son irreversibles y con dirección al centro del agujero negro. No podemos escapar a la atracción gravitatoria ni siquiera a velocidades superiores a la de la luz, pero a diferencia de los agujeros negros tipo Schwarzschild, una vez que atravesamos de nuevo el horizonte de sucesos, pero esta vez interno, en la zona cercana a la singularidad, aunque os parezca increíble, en esta zona sí que podemos tener trayectorias que se acerquen y se alejen al agujero negro sin necesidad de superar la velocidad de la luz, es decir, trayectorias muy parecidas a las que encontraríamos en una zona alejada del agujero negro, cosa que yo sé que es antiintuitiva y que va muchas veces en contra de lo que pensabais, pero hay que tener en cuenta que cuando estudiamos los agujeros negros o cuando se enseñan los agujeros negros en la universidad, por ejemplo, se analiza mucho más, se estudian mucho más los agujeros negros tipo Schwarzschild y no tanto en detalle los agujeros negros tipo Kerr, a no ser que estudiemos relatividad general avanzada. Entonces tenemos estas tres regiones del espacio. Luego también en la lección anterior, en las lecciones anteriores, hemos seguido estudiando la estructura de un agujero negro en rotación, pero desde un punto de vista más funcional. Y aquí, si tenemos a un agujero negro, nos hemos preguntado si somos capaces de calcular las trayectorias, las posiciones de distintos observadores que se encuentren cerca de un agujero negro y que tengan distintas características. Y como vimos en la lección anterior, lo que hicimos fue calcular las velocidades y posiciones de un observador estático. Es decir, un observador que tiene la capacidad de estarse quieto, quieto en el espacio, cerca de un agujero negro. Y lo que vimos es que podemos definir un vector de velocidad en cuatro dimensiones asociado a nuestro observador estático que no se mueve ni en la coordenada radial, por eso el componente radio, el componente UR o U1 de la velocidad propia de este astronauta es cero, tampoco se desplazaría en la coordenada angular, en el ángulo polar, y por eso este componente sería cero. Y finalmente, también el componente de la velocidad propia en la coordenada azimutal, pues sería cero, porque está quieto en el espacio. Pero eso nos obliga a que cambie su velocidad en el tiempo, la manera en la que fluye su tiempo. Y vimos que correspondía a esta fórmula, la raíz cuadrada de ρ cuadrado, recordad que hemos definido ρ cuadrado como r cuadrado más a cuadrado coseno cuadrado del ángulo polar, ya lo veremos con más detalle, y para un observador estático que tiene la capacidad de quedarse quieto en el espacio, su velocidad, su velocidad en el componente temporal, tiene que responder a esta fórmula. Y nos podemos preguntar, bueno, ¿dónde está el límite de la zona estática alrededor del agujero negro? Es decir, si tenemos un agujero negro y tenemos un observador estático aquí, si nos acercamos un pelín al agujero negro, entonces nos veríamos influenciados por el agujero negro, de tal manera que ya no podemos permanecer quietos en el espacio. Eso es lo que vamos a intentar resolver hoy. ¿En qué zonas del espacio podemos tener a un observador estático? ¿Y qué zonas del espacio alrededor de un agujero negro no es posible tener a un observador quieto, estático? Pues lo único que tenemos que hacer para resolver, es mucho más sencillo de lo que podéis imaginaros, es comprobar los límites de la solución estática. ¿Y cuáles son los límites de la solución estática? Bueno, pues que tengamos esta de aquí, es la solución que obtuvimos en la lección anterior. Yo os aconsejo fuertemente visualizar los cursos, las lecciones de los cursos que tengo en mi canal de manera secuencial, porque en cada lección, que suelen ser cortitas, yo asumo que conocéis los conceptos de los que hemos hablado en las lecciones anteriores. Y para poder entender de dónde viene esta fórmula, pues obligatoriamente tenéis que visualizar la lección anterior. Que sepáis que os he dejado un enlace a este curso, al curso de agujeros negros al final de esta lección, y también en la descripción al vídeo, y también otro enlace a la lección anterior directo al final de esta lección. Pero bueno, esta es la solución, esta es la solución de la velocidad propia, que podemos sustituir este alfa por cero o por t, porque sólo contiene un componente no cero en su componente tiempo. Pero bueno, esta es la solución. Entonces, siempre y cuando esta solución sea real, podemos tener un observador estático. ¿Por qué? Porque para tener una solución real y no imaginaria, este denominador que vemos aquí tiene que ser necesariamente mayor que cero. No puede ser cero, porque entonces tendríamos un número dividido entre cero, y tampoco puede ser esta solución menor que cero, porque tendríamos un número imaginario, y ya sabéis que los números imaginarios en relatividad general están prohibidos, indican que no hay solución a unas ecuaciones determinadas. Entonces, será imposible tener un observador estático al lado de un agujero negro, si este denominador es cero o menor que cero, y podemos calcular en qué zonas del espacio esto sucede. Y para ello, lo único que tenemos que hacer es desarrollar esta inequación. Pongo aquí ecuación, porque podemos igualarlo a cero, ¿no? Pero sería una inequación. Para tener un observador estático, necesariamente, ro cuadrado menos 2gmr tiene que ser mayor que cero, un número positivo. Y lo que hacemos, pues es desarrollar ro cuadrado, que ya sabéis que la solución de Kerr es una manera abreviada de indicar r cuadrado más a cuadrado coseno cuadrado del ángulo polar. De acuerdo, tenemos esta inequación, y tenemos que resolverla para la solución donde esta inequación sea igual a cero. Si sabemos en qué zonas del radio esto es igual a cero, sabremos en qué zonas del radio esta ecuación va a ser mayor que cero y menor que cero. Y como veis, pues es una ecuación cuadrática en r. La incógnita que tenemos es el radio, aunque también en la ecuación participa el parámetro a, que es el parámetro de spin de nuestro agujero negro, que será cercano a uno si su rotación está cercana al máximo posible y también va a depender de la posición en el ángulo polar que tenga nuestro observador. Pues bien, esta es una solución, una ecuación bastante sencilla de resolver porque es una ecuación cuadrática en el radio. ¿Cuál es la solución? Antes de nada, recordaros que en estas lecciones estamos trabajando en unidades donde hemos puesto que c, la velocidad de la luz, es igual a uno y por eso c no aparece en estas ecuaciones, simplemente por ponerlo más sencillo. En este caso, tendríamos, si recuperásemos c, tendríamos gm dividido c al cuadrado, g cuadrado m cuadrado dividido c a la cuarta, aquí, ¿de acuerdo? Bien, pues la solución es esta, es menos b, que es 2gm, más menos raíz cuadrada de b cuadrado, 4g cuadrado m cuadrado, radio al cuadrado, m cuadrado, menos 4ac, menos 4a, y c, 4a cuadrado, coseno cuadrado, del ángulo polar, dividido 2a, que sería este 2. Es la fórmula normal y corriente de una ecuación cuadrática. Y esta es la solución, que realmente, pues tenemos dos soluciones, dependiendo de si escogemos la solución positiva en la raíz cuadrada o negativa en la raíz cuadrada. Y vamos a simplificar, ¿por qué? Porque podemos dividir esto entre 2, este 4 va a salir fuera como 2, y obtenemos dos radios aquí, sin especificar c cuadrado. Tenemos un radio mayor, donde le ponemos aquí un subíndice más, que es igual a gm más raíz cuadrada de g cuadrado, m cuadrado, menos a cuadrado, coseno cuadrado, del ángulo polar. Y luego también tenemos otra solución de radio menor, donde en vez de un más aquí, tenemos un menos, y evidentemente, pues va a ser más pequeño que r más. Y no vamos a encontrar una solución estática en dos situaciones. La primera, en valores inferiores a r más. ¿De acuerdo? r más es el valor donde se hace igual a 0, donde se hace igual a 0, la ecuación que estaba en el divisor de nuestra solución del observador estático. Y si tenemos valores menores que esto, lo que vamos a obtener es una solución negativa, una solución imaginaria. Y por lo tanto, no podemos tener un observador que permanezca estático si está mucho más cerca al agujero negro que r más, en valores inferiores a r más. Pero también hay otra condición que sea también en valores superiores a r menos. Es decir, inferiores a r más y superiores a r menos, donde también con una solución superior a esta, pero inferior a esta, tendríamos valores negativos en la raíz cuadrada de nuestro observador estático. Pero en valores inferiores a r menos, sí que obtendremos una solución donde podamos mantener al observador estático, cosa que es interesante. Y estas soluciones pues tienen relaciones con los horizontes de sucesos externo e interno. Fijaos, a nuestra solución más le vamos a poner también en el subíndice el nombre ergosfera, porque va a ser el límite de una zona del espacio a la que vamos a llamar ergosfera. La ergosfera es la zona del espacio que está comprendida entre esta distancia radial e inferior hasta llegar al radio de la ergosfera interna. Este es el radio de la ergosfera externa. Y si os fijáis es muy muy parecido al radio que delimita el horizonte de sucesos externo. El radio de la ergosfera externa es muy parecido al radio del horizonte de sucesos externo. Está casi 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 ahí, pero con una diferencia fijaos. El radio de la ergosfera externa si os fijáis tiene un menos a cuadrado coseno cuadrado del ángulo polar mientras que el del horizonte de sucesos solo tiene un menos a cuadrado. Como ya sabéis este radio del horizonte de sucesos externo e interno también lo calculamos en las lecciones anteriores. Así que yo os invito muy fuertemente a visualizar las lecciones anteriores para poder entender esta de aquí. Tenéis que seguir el curso de manera secuencial y desde el principio para poder aprovecharlo al máximo. Pero vamos a seguir analizando esto. Fijaos. El coseno del ángulo polar va a ser normalmente inferior a 1. ¿De acuerdo? Solo hay una zona donde va a ser igual a 1 y es cuando el ángulo polar es igual a 0. Cuando estamos en el eje de rotación del agujero negro en los polos del agujero negro en los polos del agujero negro en el polo norte y en el polo sur el radio de la argosfera va a ser igual al radio del horizonte de sucesos externo porque esto va a valer 1 y esto va a ser igual. En el resto de zonas como esto de aquí va a ser inferior a 1 esto va a ser inferior a a cuadrado y como va a ser inferior a a cuadrado este radio va a ser más grande el de la ergosfera que el radio del horizonte de sucesos entonces podemos estar en una zona intermedia dentro de la ergosfera pero donde no hemos cruzado el horizonte de sucesos externo y aunque no nos quedemos quietos podríamos escapar del agujero negro son parecidos pero no es lo mismo hay diferencias como veis en la zona en la función que depende del ángulo polar y gráficamente lo que tendremos es aquí la singularidad en rotación de nuestro agujero negro tipo Kerr y aquí dibujamos el elipsoide que nos delimita el horizonte de sucesos externo y este sería entonces la distancia radial RH la del horizonte de sucesos externo y la ergosfera en general sería más grande este sería la distancia radial del radio de la ergosfera externa esta sería la ergosfera de acuerdo toda esta zona y es un poquito más grande que el radio del horizonte de sucesos externo con una excepción en los polos donde el ángulo polar es cero y donde la distancia radial de la ergosfera y del horizonte de sucesos es la misma entonces tendríamos una especie como en tres dimensiones de superficie de manzana y esto lo que implica es que podemos tener un observador estático fuera de esta zona de acuerdo esta zona radial delimita la ergosfera externa y si tenemos un observador aquí fuera de la zona de la ergosfera externa pues lo podemos mantener quieto si quisiéramos sin embargo si entra un observador dentro de la ergosfera es incapaz de quedarse quieto y va a quedar en movimiento como lo veremos en las lecciones posteriores por un efecto que se llama gravitomagnetismo o gravitación magnética de acuerdo y entonces nuestro observador se movería dentro de esta zona pero mientras no caiga dentro del horizonte de sucesos externo no sería irremediablemente atraído al centro del agujero negro vale entonces en esta zona de aquí nuestro observador podría escapar todavía del agujero negro podríamos extraer también energía de esta zona que es por eso se ha definido esta región se le ha llamado ergosfera como la zona del espacio donde hay trabajo de acuerdo pero todavía aquí en esta zona podríamos escapar de la influencia gravitatoria del agujero negro y también pues tenemos una relación con el horizonte interno la ergosfera interna aquí sería también muy parecida al radio que delimita el horizonte de sucesos interno y volvemos a lo mismo aquí tenemos la diferencia solo que en este caso la distancia radial va a ser menor que la distancia del horizonte de sucesos interno ya está son parecidos pero no lo mismo hay diferencias de nuevo en el ángulo polar y gráficamente lo que obtendríamos sería pues nuestra singularidad rotando aquí y una zona del espacio delimitada por una distancia radial radial que no es que sea un radio esférico sino un radio digamos tipo manzana porque depende del ángulo polar al cual nos referiremos como una superficie que nos delimita la ergosfera interna así que esta distancia nos va a delimitar la ergosfera interna de la misma manera que teníamos la ergosfera externa y así definimos dos nuevas zonas atendiendo a los observadores estáticos tenemos una zona la ergosfera externa y otra zona la ergosfera interna y donde podemos tener observadores estáticos en esta zona fuera de la ergosfera externa y en esta zona dentro de la ergosfera interna de una manera muy parecida a lo que hemos visto al inicio de esta lección donde definimos que tanto en esta zona como en una zona cercana dentro del horizonte de sucesos interno todavía podemos escapar a la gravitación de nuestro agujero negro así que aquí tendríamos nuestros observadores estáticos y también tendríamos observadores estáticos aquí pero no sería posible tener observadores estáticos en esta zona en esta zona que es donde obtendríamos valores negativos a la solución del observador estático con la cual hemos comenzado en esta lección y si el agujero negro deja de rotar pues fijaos si deja de rotar el factor spin sería 0 esto sería 0 esto sería 0 este g cuadrado m cuadrado aquí tendríamos un c a la cuarta también podría salir fuera y veríamos que tanto el radio de la ergosfera externa como el de la interna vale 2 gm dividido c al cuadrado aunque no lo ponga aquí que sería igual al radio del horizonte de sucesos externo e interno de un agujero negro sin rotación y que sería igual al radio de Schwarzschild de un agujero negro sin rotación es decir el horizonte de sucesos de Schwarzschild en un agujero negro sin rotación es un horizonte de sucesos que contiene el horizonte de sucesos externo interno el radio de la ergosfera externa y el radio de la ergosfera interna que hemos identificado en los agujeros negros que están en rotación solo que al no rotar todas estas superficies coinciden en la misma bueno espero que os haya gustado la lección si es así os invito a suscribiros a mi canal os dejo un enlace al curso y otra a la lección anterior muchas gracias y hasta la siguiente lección